Hace tiempo, hace cerca de 4 o 5 años, estaba muy mal de salud. Tenía presión alta con muchísimas crisis hipertensivas que iba a dar al hospital. También tenía artrosis de rodilla, problemas de colitis, gastritis, etc. Estaba destinada, según yo, a jubilarme y a cuidarme mi salud y estar sentada en el sillón. Sin embargo, llega mi vida, gracias a una de mis hijas que entra a este proyecto, que me dice, mamá, tómate esta suplementación para que esa rodilla pueda recuperarse. No era muy confiada en eso, sin embargo, lo tomo. Y mi sorpresa fue que a los 4 meses mi presión arterial estaba normal. Por el cardiólogo, me di cuenta que mi presión ya no tenía crisis, que ya estaba, había pasado ya dos meses en que mi presión se encontraba en perfectas condiciones. A la fecha, nunca he tenido una crisis hipertensiva. Con esta suplementación de tecnología epigenética, que es una maravilla. ¿Por qué? Porque va al núcleo de las células, a recuperar esas células intoxicadas, dañadas, que están provocando todas estas enfermedades. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente, porque a mis 74 años me siento con una salud que ningún... ...el vez a estudiar la unimitariedad que no tenía Jesucristo,